El Servicio Meteorológico Nacional le informa El Sistema Frontal Número 60 continúa ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, granizadas y probable formación de torbellinos y hasta tornados a lo largo de la frontera norte de México. En tanto que una zona de inestabilidad ocasiona potencial de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizadas en el noroeste, occidente y porciones del centro del país. Para el sureste mexicano se pronostican lluvias fuertes con tormentas eléctricas, ocasionadas por un canal de baja presión. Por otro lado, continúa la intensa ola de calor, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 45 grados Celsius en el noroeste y norte de la República Mexicana. Finalmente, la zona de baja presión asociada a la onda tropical número 18 seguirá incrementando su potencial para desarrollo ciclónico y avanzando hacia el oeste, sin afectar al territorio nacional. La zona de baja presión es eléctricas, ocasionadas por un canal de baja presión en el noroeste y norte de México. La zona de baja presión es eléctricas, ocasionadas por un canal de baja presión en el noroeste y norte de México. La zona de baja presión es eléctricas, ocasionadas por un canal de baja presión en el noroeste y norte de México. Si requiere de mayor información, lo invitamos a consultar nuestros avisos y boletines en smm.conagua.gov.mx Conagua.